Con calma, con calma. Vámonos. Cámaras avanzando. Vamos a hacer palacio. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, Jesús! ¡Ey, Jesús! ¡Ey, Jesús! ¡No se chueven! ¡Ey, Jesús! ¡Ey, Jesús! ¡Ey, Jesús! ¡Ey, Jesús! ¡Ya, señor! ¡Dejen, pues, hacerle un abrazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Señora! ¡Un abrazo! ¡Felicidades, Chucho! ¡Felicidades, Chucho! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Éxito! ¡Estamos al orden! ¡De César, huetamos! ¡Arriba, huetamos! ¡Arriba, huetamos! ¡Sí, arriba, huetamos! ¡Bueno, ya! ¡Bueno, ya! Estamos aquí atrás, en las espaldas del nuevo gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina. ¡Vamos cómo se le va acercando la gente a algunos aquí en la avenida Madero, no! ¡No se hace mucho, 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 mucho! ¡No se hace mucho, 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 mucho! ¡No se hace mucho, 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 mucho! ¡Arriba, Jesús! Tiene unos seis guaruras, o ocho. Vamos caminando rumbo a Palacio de Gobierno. En esta caravana intempestiva, tanto improvisada, porque estamos como a dos cuadras del Congreso del Palacio de Gobierno, nos dirigimos a una rueda de prensa. Gracias por ver el video. Gracias. Señora, ¿se le hizo fumarse el abrazo con su paisano? Sí, realmente estamos orgullosas que uno de Huetamo, yo me casé con uno de Huetamo, y mis hijas son huetameñas. Entonces realmente me da orgullo que haya hecho ya como gobernador interino, y que siga los tres años, y si el gobernador no llega, Fausto, de todos modos lo vamos a apoyar. ¿Cómo cree que nos va a ir con Jesús? Yo digo que bien, queremos un panorama diferente, pero para mí, vemos que Michoacán va a salir adelante con este gobierno, que se preocupa mucho. ¿Cree que se va a preocupar más ahora este gobierno? Pues yo digo que esperemos que sí, para que no haya tantas manifestaciones. Hecho, señora. Gracias, señor. Aquí está la entrada a Palacio de Gobierno. Estamos frente a Catedral. ¿Déa Morelia? La mitad es prensa y la otra mitad, pues, este, el besamanos, que le llaman. Y este es el gabinete, va a ser la foto oficial. Y este es el gabinete. Los responsables de que, en parte, Michoacán esté en un desmadre. Y así, ha llegado Jesús, reina, a la gobernatura de Michoacán. En este reporte especial para la garbanzachangonga.com